hola en este vídeo tutorial vamos a aprender a instalar google chrome dentro de linux para ello vamos a ir a la página oficial de google chrome escribiendo chrome en el buscador después va a aparecer este link de la página oficial este es un anuncio y en la página perdón en el link inferior tenemos ya este uno sin anuncios le damos clic en el botón descargar chrome elegimos la versión para nuestro sistema operativo yo estoy utilizando un ubuntu entonces utilizo un archivo punto de acepto y descargo el archivo lo guardo y espero un momento a que finalice dicha descarga en este momento el archivo se ha descargado nos dirigimos a la carpeta donde se encuentra ahora este este programa vean que es un archivo con extensión punto de abrimos una terminal aquí dentro de esta carpeta verificamos que estemos dentro de la carpeta con con la ruta en la cual estamos redireccionados y después ejecutamos el siguiente comando sudo dpkg-i y después escribimos las primeras letras del archivo que es google presionamos tabulador luego enter escribimos la contraseña y esperamos a que comience la instalación de dicho archivo excelente en este momento ya tenemos instalado google chrome ahora es momento de buscarlo en el menú de aplicaciones y ya deberá estar disponible aquí vamos a ver un saludo un saludo un saludo ¡Gracias!